No, no creo que así, sí. Bueno, fuerte y cómodo, ¿eh? Ahí siéntate, estás en tu casa. ¿Te hacía mayor? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Ay, porque los hombres jóvenes no son tan detallistas. Ay, ni traen flores. Es que los hombres, a medida que vamos avanzando en edad, pues vamos compensando ciertas palencias en la parte física, por la parte de halagar. Además, a decir verdad, ando un poco decaído en ese departamento. Debe ser real. Ya. ¿Tienes la sorpresa? Fíjate que hay hombres de 70 años que resultan insaciables y jóvenes que desfallecen al primer. ¿Tienes la sorpresa? Gracias.